K-Brons vamos a hacer limpieza de huevos antiguos y lo hacemos a lo grande, claro que sí, 8 huevos de 10 kilómetros, a tope Vamos con el primero, dime que sí, dime que sales algo bonito, algo muy bonito por favor Y Porygon, no podía faltar Porygon a la fiesta, claro que sí, K-Brons, no podía faltar Porygon, lo tenía clarísimo que alguno me iba a salir A ver si enfoca la cámara, vale, perfecto, vamos a ir con el segundo huevecito de 10, dime algo bonito, dime algo bonito Otro Porygon, por favor, pero esto qué es, mirad que lo tenía claro, que me iba a salir alguno, pero tanto, uy veo un montonazo de caramelos ahí de Porygon Madre mía, K-Brons, no puede ser 2 Porygons de 8, 3 Porygons, ¿a qué hago 8 de 8? ¿Qué os jugáis, K-Brons? Sería épico, épico, no sé para quién, porque para mí sería un desastre Pero bueno, llevo 3 de 8, quedan 5 huevecitos, por favor, hombre, dame algo interesante, algo bonito ¡Fibas! Claro que sí, este sí que me gusta, este sí que me gusta y este incluso, yo creo que es que tenemos hasta que valorarlo Porque necesito uno bueno, ¿eh? Necesito uno bueno que aún no tengo, simplemente me fascina, perfecto Ataque, y guau, bueno, no está mal, tampoco es el mejor del mundo, pero no está mal Venga, va, vamos con el siguiente, que queda en la mitad, quedan 4 huevecitos Qué bien ese Fibas, ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado mucho Vamos con el siguiente, Slakoth Bueno, la verdad que voy sobrado de Slakoth, de Slaking y de todo, pero bueno Keybrons, 531, este a ver, también puede ser interesante, ¿vale? Simplemente me fascina, salud, ataque, y guau, bueno, pues es un pepinazo, ¿eh? Es un pepinazo, no sé por cuál rondará, pero es un pepinazo Venga, quedan 3, 3 pedazos de huevos de 10 kilómetros Y... otro Porygon, la madre que me trajo, Keybrons O sea, llevo 4 Porygons, o sea, de 8, la mitad han sido Porygons Menos mal, menos mal que la noticia que han dado es la que es Porque así nos quitaremos de Porygons de en medio Otro Slakoth, madre mía, Keybrons, ¿cómo estamos? Slakoth, de 513, este creo que es bastante peor que el otro, ¿vale? Voy a valorarlo, pero bueno, yo creo que no es que sea muy bueno Simplemente me fascina, salud, y guau, bueno, pues no lo sé No lo sé si será... supongo que el otro será mejor Porque tenía dos cositas y este solo tiene la salud, creo Bueno, venga, va, otro huevecito Y... otro Slakoth, madre de Dios Tres Slakoth, un Fibas y cuatro Porygon O sea, ha sido esto, esto ha sido la fiesta de los Slakoth Versus, eh, defensa... y qué emocionante, nada Eh, Keybrons, esta ha sido la fiesta de los Slakoth Contra los Porygon, menos mal, menos mal que se ha colado un Fibas por ahí Keybrons, 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 Keybrons Que se me estaba yendo la olla, Keybrons Fijaos, este Porygon, 895 puntos de combate Ya que he capturado cuatro, digo, a ver cuál es el mejor Pues mirad Simplemente me fascina Salud, ataque, defensa Y guau, tenemos Porygon 100% Qué locura, este sí que me ha gustado Me dan igual los otros que hayan salido Me ha salido cuatro, me da lo mismo Tenemos Porygon 100% Que este lo reservo, sí Para subirlo a tope Y, sí, sí Transformarlo en Porygon Z cuando toque ¡Qué maravilla, Keybrons! ¡Vamos! ¿Qué pasa, Keybrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO En el día de hoy, ¿qué es lo que os traigo? Pues de momento, el primer vídeo de hoy, que es este Lo que tenemos es, eh, básicamente información de todo Todo, 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 todo Lo nuevo que ha salido en Pokémon GO Sí, eh, ha saltado la noticia, ahora os lo comentaré Pero además de la noticia, también tenemos, pues por ejemplo Los regionales que han salido, los Shiny, las Raids Eh, de qué huevo sale cada Pokémon Esto no lo tengo todo al 100%, pero Tengo unos cuantos, ¿vale? Unos cuantos reportes que yo se los pasaré Y si me los veis, eh, bueno, ahora lo hablamos eso ¿Vale, Keybrons? Primero de todo, noticia Pokémon GO, nos hemos levantado, que decía Empezad a eclosionar entrenadores Durante un tiempo ilimitado Cada huevo que logréis eclosionar Incluirá un Pokémon descubierto originalmente en la región de Hoenn ¿Qué significa esto? Que solo van a salir en los huevos hasta el día 1 de febrero, ¿vale? Esta semana enterita 1 de febrero Lo que va a pasar es que solo saldrán de tercera generación Esto es bueno, ¿vale? Esto es bueno porque hay gente que no tiene los babies todavía de tercera Hay gente que le falta fibas, que le falta... Pues bueno, tendremos la posibilidad Además de que saldrán todos los nuevos, ¿vale? De ahí que yo haya abierto todos los huevos Que habéis visto Que me he tenido que quitar de encima, ¿vale? Que son... Estaba esperando a tener 9 huevos de 10 kilómetros Y me quedé con 8 huevos de 10 kilómetros Salieron los nuevos Y he tenido que eclosionarnos esta mañana, ¿vale? Para... Pues bueno Para que lo vierais O sea, para que lo vierais Básicamente para coger los nuevos, ¿no? Y hacer aperturas de huevos en el canal, por supuesto De tercera generación Que van a ser todos, toditos de tercera generación Ya estoy preparando ahí Ya he cogido porque paradas otra vez Y estoy incubando ya Así que pronto, pronto tendréis un vídeo de abriendo huevos, por supuesto De estos de tercera generación ¿Qué más cositas tenemos? Cositas importantes, Kybrons Tenemos cositas importantes Como por ejemplo A ver, vamos a ver Lo primero de todo, ¿vale? Sabemos que salieron nuevos los 23 Pokémon, ¿vale? Que esto lo sabemos todos, ¿vale? ¿Cuáles son? Os lo dije ayer en un vídeo Que iréis viendo vídeos por aquí, ¿vale? Y al final que la verdad que son muy guapos Que son los de ayer Son importantes, ¿vale? Kybrons Y de todos estos nuevos Pokémon Tengo que deciros que Tenemos la noticia Gracias a los señores de LickDuck, ¿vale? Que el señor Lo que viene a ir siendo Lunatón y Solrock, ¿vale? Son dos Pokémon Que pasan a ser regionales, ¿vale? O sea, Lunatón solo Europa, Asia y Oceanía Y lo que viene a ir siendo Solrock El resto, ¿vale? América y África ¿Qué pasará? De aquí poco los cambiarán Lo mismo que pasó con Seviper, ¿vale? Y con Zangus Pues lo mismo pasará de aquí poco, ¿vale? Y nunca coincidirán en la misma zona O sea, irán rotando Pero nunca coincidirán Porque nunca podremos capturar los dos En una misma zona El primer... O sea, a la vez Como el que dice, ¿no? Que salieran los dos Nunca, ¿vale? Y yo por lo que tengo entendido Es que solo salen 12 horas al día, ¿vale? Prácticamente Esto no sé yo Pero yo creo que solo salen unas... Bueno, es que tampoco se puede calcular mucho, ¿vale? Pero Lunatón ayer capture por la noche Esta mañana he cogido alguno Y se ha acabado Y ya no he visto más No sé si es casualidad o qué Pero sabemos que es regional, ¿vale? Regional De las zonas estas, ¿vale? Y habrá cambios O sea, vendrán y se irán Otro Pokémon que ha pasado a ser regional Y esto me preocupa Me preocupa mucho Es el señor Torkoal, ¿vale? Torkoal Pasa a ser Pokémon regional de India Sí, así como lo veis India y alrededores de India, ¿vale? Por la zona de... Bueno, por Asia, ¿vale? Pero solo India y alrededores Por lo pronto Son los únicos sitios Donde se ha encontrado Donde ha salido Torkoal Se supone que de momento Va a ser esa su zona, ¿vale? Su hábitat natural Ya veremos Si empieza a salir por más sitios o no De momento pasa a ser regional de India Yo me quedo alucinado cuando lo he escuchado Digo, madre mía ¿Pero cómo es posible? ¿Vale, Kibnos? Vale, como bien anuncié ayer ¿Vale, Kibnos? Tenemos Shinies ¿Vale? Tenemos Pokémon Shiny Por supuesto que van a ser Aaron, ¿vale? Aaron sale en Shiny Ya lo dije ayer en el vídeo, ¿vale? De mis primeras capturas Que mola, por favor Ir a apoyarlo, ¿vale? Que es un vídeo bastante chulo Y Aaron sale en Shiny Y además también Pues por supuesto Sus evoluciones, ¿vale? Lairon y el señor Agron ¿Vale? Pues yo deciros que Aquí estamos viendo a Aaron Y ahora vamos a ver a Agron ¿Vale? No he encontrado ninguna Ninguna foto para enseñaros, ¿vale? De Lairon en Shiny Pero bueno Sale también Bueno, además al evolucionar Uno al otro Y al otro Pues ya lo vemos ¿Vale, Kibrons? No he tenido la suerte todavía De capturar ningún Aaron ¿Vale? Ya lo capturaremos Supongo yo ¿Qué captura del Guishiny? No, lo sé No tengo ni idea Pero bueno Me encantaría Me encantaría poder hacerlo Espero que vosotros tengáis mucha suerte Y sí que podáis ¿Vale, Kibrons? Agron Shiny Mola, ¿eh? No me diréis que no Mola y mucho, Kibrons ¿Qué más deciros? ¿Qué más deciros? Pues por ejemplo Raids, ¿vale? Raids Solo y exclusivamente Han añadido Raids de Agron De huevo de 4 ¿Vale? No he encontrado Ni una en toda mi ciudad Desde Desde que ha salido ¿Vale? Porque si no hubiera hecho Alguna Raids ¿Vale? Os la traeré Y os diré con quién Hay que es mejor luchar Que básicamente Básicamente con Groudon Y Machamp ¿Vale? Pero bueno Yo os lo digo ¿Vale? Va bien luchar con tipo tierra Va bien luchar con tipo lucha Contra este Agron Ya os lo diré Cuando hagamos el vídeo De la Raid de Agron ¿Vale? Que no creo Cuando salga el primero Aquí por mi zona Pues yo os lo traeré Por supuesto ¿Vale, Kibrons? Y ahora voy a pasar a comentar Los... De qué huevo sale Cada Pokémon ¿Vale? No hay noticias Nadie ha hecho Una recopilación entera Yo la he hecho Con mis suscriptores Y solo tengo Reportes de 4 Pokémon Sí, como lo oís ¿Vale? Tengo De 2 kilómetros Huevos de 2 kilómetros Sale El señor Wismur Y Aron ¿Vale? Los dos Wismur Y Aron Aron sale Shiny también O sea, cuidado En la inclusión de 2 huevos De 2 kilómetros Si os sale con los ojos rojos Que es Shiny ¿Vale? Bueno, ahora ya como se ve más Porque tiene También el tema de De que salen Las estrellitas y tal Al lado de Cuando estamos mirando Pokémon Pues ya es más fácil y tal Pero Aron y Wismur Salen de huevos de 2 Tenemos De huevos de 5 Nospas ¿Vale? Nospas sale De huevos de 5 kilómetros Y tenemos De huevos de 10 Trampage ¿Vale? Trampage De huevos de 10 Es lo que Por el momento Mis amigos Vosotros Vamos, sois los reportes Que me habéis pasado ¿Vale? Básicamente No hay más Después supongo que Pues no lo sé Supongo que Pues Namel Cagnia Incluso Lunatono No, Lunatono O Solrock Seguro que no Salen de huevos ¿Vale? Porque como son regionales Nada Y los demás tampoco O sea Baltoy Tampoco Y no lo sé Yo creo Sinceramente Que no Bueno Y Lilip Yo supongo que Baltoy Puede ser que sea de 2 Aunque esto estoy Diciéndolo yo Porque si ¿Vale? Y Lilip de 5 O los 2 de 5 Puede ser ¿Vale? Y Anorith Yo creo Sinceramente Que será de 10 Porque es que No he visto Ni uno todavía Espero que vosotros Tengáis más suerte Y podáis capturar más Caggrons Espero que os haya gustado Toda la información Aquí compactada ¿Vale? Pa, 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 pa Conforme tenga más Cositas que deciros Pues os lo iré subiendo Ya sabéis Que para estar informados De todo lo de Pokémon GO Este es vuestro canal Así que ya sabéis Suscribiros Y darle a la campanita Me voy a preparar Que tengo Una incursión ex Tengo que ir a por Mewtwo Ahora Y estoy muy pero que muy nervioso Voy a ver si puedo hacer El gimnasio rojo ¿Vale? Antes de Sí Antes de De luchar contra él Para ver si así Pues me Me dan alguna O que más Honorable ¿Vale? Quebrons Espero que os haya gustado Un like bien gordo Comentadlo que os dé la gana Ya veréis esta noche El vídeo de Mewtwo Si lo capturo o no Suscribiros Si no seáis suscritos Activar la campanita Para saber cuando subo vídeo Y sobre todo Quebrons Mucha suerte En todo lo nuevo Y en todos los que tengáis Incursión ex Hoy También Mucha suerte ¡A tope! ¡Keybron Gamer! ¡Daila conmigo!